Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a una nueva video reacción y el día de hoy vamos a reaccionar al indie war que habían anunciado para el día de hoy que finalmente vamos a ver que va a pasar, si va a salir Silk Zone, si va a salir, no se que va a salir yo perdí mucho, hace mucho tiempo la fe del Silk Zone, así que no estoy muy seguro de que esperar de estos indie war nunca espero nada realmente de estos indie war, pero con que algún juego me llame la atención yo me voy por complacido, así que nada, vamos a ver que tienen para nosotros va a ser un direct de unos 20 minutitos, así que bueno, vamos para allá vale pues aquí estamos, ya está a punto de comenzar, quedan 30 segundos así que ya toca prepararse como les digo, no hay mucho que realmente puedas esperar de un indie war pero bueno, ojalá que Nintendo ya se empiece a poner las pilas y empiece ya a mostrar que tiene para este año aparte de los indies, en un futuro ojalá que hagan un direct general porque ha estado muy frío este inicio de año y bueno, ya estamos de camino al quinto mes y la verdad es que la cosa pinta muy fría así que veremos que va a pasar en los próximos meses, en las próximas semanas pero bueno, de momento vamos a disfrutar de este indie war que también merece amor los indies y a ver si nos sorprenden con algo, si aparece de una vez el bendito Silk Zone lo puse en la de España para que lo vean en español pero igual, casi todos los anuncios son iguales a ver, veamos tengo el direct super alto, pero bueno, yo eso lo voy a arreglar en edición a ver veamos hola Amber y hola Tyler vale, sorprendanme, por favor, no me pongan 20 juegos de granja, por favor ¿qué fue eso? estos direct siempre son muy raros estas cosas no me gustan, cuando se ponen a hacer estas cosas raras en vez de mostrar un trailer empezamos mal, empezamos mal ¿qué diablos es esto? hola, soy Matt, director y lead developer de Kitty Big City mira el gatito, el gatete lindo gatete estas son las cosas que no me gustan, cuando se pone literalmente están en una llamada haciendo esto y me parece que podrían el gatete está hablando ok ok muy bien vale es que hasta tienen retraso tienen en delay cuando hablan en la llamada esto está mejor, muéstrame un trailer, no me muestras a unos tipos hablando empezamos mal a ver señor gatete ok esto está mucho mejor bien que estoy mirando a varios lugares porque tengo que estar pendiente de muchas cosas una aventura gatuna típico de un gato tirar cosas oh oh vale ok bueno ya está interesante por lo menos no es un juego de no gato malo no, al pajarito no no, no lastimen a los pájaros 9 de mayo ok muy bien muy bien pero empiecen así con trailers no pongan a gente hablando en una llamada eso, eso está está mal a ver que es esto ok un plataformero un metro y venia tal vez oh de way forward oh atari apadrinado por atari ok que es esto a ver que es yara's rising si es un plataformero pero tiene pinta de ser como metro y venia puede ser ok vale es como que hackea cosas koutek ok estos minijuegos muy atari vale ok sale este año bien interesante que es esto oh exploración ya veo es como una aventura gráfica puede ser interesante es simpático el estilo gráfico muy clásico pero tiene como un toque interesante interesante oh o sea claro dependiendo de de lo que hagas en la aventura tendrás una personalidad distinta imagino que cambiarán no sé los finales o cosas así está interesante las interacciones con la gente qué curioso está interesante está curioso está curioso está curioso vale interesante no se pongan a hablar no pongan gente a hablar pongan trailers por favor ay odio cuando se ponen a hablar cuando se ponen a hablar personas por lo menos hay un perro me gustan los perros ay ese perrito bonito tiene sueño jajaja el perrito el perrito debe estar como que qué hago yo aquí jajaja 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 ya perrito vale interesante un negocio de pegatinas ya ya un kiwi un kiwi un kiwi tiene un kiwi el mejor juego del mundo goti 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 me encanta ya ya listo listo se ganó un capibara un jajaja tiene kiwis me encantó me encantó el sticker de kiwi me encanta me encanta me encanta me encanta que tenga un sticker de kiwi se escuchan a gritos por ahí a Ivy pegando gritos que ya saben que les gusta llamar la atención quiero ver el kiwi otra vez jajaja me encanta hay un pajarito por ahí está curioso está curioso contenidos cargables ah hoy mismo mira tú mira tú ok bueno tiene un kiwi ya con eso me ganaron jajaja yo quiero más información de un juego que mostraron en el indie pasado del año pasado me llamó mucho la atención era como en subterráneo y en multijugador también ¿qué es esto? Anton Blast esto creo que lo habíamos visto también el año pasado puede ser 12 de noviembre de 2024 interesante bueno 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 super rápido es como un pizza tower más o menos tiene mucha pinta pizza tower y Ivy pegando muchos gritos ¿qué pasa Ivy? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué gritas tanto? ¿qué pasa? ven acá es pizza tower es como un pizza tower tal cual como un pizza tower bueno un Wario también Wario Land al final todo se inspira del Wario Land pero qué curioso ya 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 curioso el estilo artístico de este Valley Figs es en primera persona bueno interesante de momento tengo que reconocer que no estoy muy sorprendido eso está por el kiwi comenzamos un poco flojo sobre todo por la gente hablando y no me gusta que pongan gente hablando pero bueno por lo menos hay unos que llaman la atención ok un juego de misterios interesante me gusta el apartado artístico el estilo que agarraron oscuro en blanco y negro está curioso vale tiene pasos interesante una mujer con los ojos brillantes ok medio poseída vale todos tienen ojos brillantes un tipo con un un laberinto como cara con cabeza ok no 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 otra vez no loco dejen de poner a gente hablando ay por favor yo entiendo que les hace ilusión pero 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 loco venimos a ver a Taylor no no hay gente hablando o sea no 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 es que tenga algo en contra de eso sino que se rompe todo el ritmo del directo en cualquier en cualquier evento me pasa en todos los eventos sobre todo en los del los del summer game fest y ese tipo de cosas que siempre hacen eso no me gusta ponme el trailer así así está mucho mejor como tenía como una un ojo distinto que pasa deja de gritar value deja de gritar oh que se ve bonito Europa Europa ok ese es muy bonito super super bonito super super bonito super super bonito porque es un mundo abierto ok que bonito se ve ¿no? gráficamente está muy bonito artísticamente ok tiene mucha exploración puzzles como que planeas ay mira unas ballenas este me gustó este está bueno este me gusta está muy simpático está bonito que bonito me gusta este me gustó bastante es super bien de hecho es tu futuro ¿como se llama? Europa justamente oh que bonito este me gustó mucho bueno a este le va a gustar a Rocky las tortugas ninja ay como le gustan las tortugas ninja al Rocky como le gustan las tortugas ninja al Rocky a mi no me gustan mucho ok se ve bastante dinámico ok 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 no 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 yo no soy muy fan de las tortugas ninja así que por eso no estoy reaccionando mucho porque realmente no no soy muy fan de este juego pero ok julio de 2024, bueno, está bien, está bien, disculpen que Ivy está gritando demasiado, no sé qué quiere, anda nerviosa no, no, no entiendo qué es lo que quiere oh, van a sacar otro juego de este oh, el 3, oh, nunca he jugado uno pero sé que son son conocidos estos juegos del gatete este qué bonito se ve me gusta muchísimo cómo se ve ya, artísticamente me refiero se ve súper, súper bonito qué lindo son como dibujos no sé cómo explicarlo pero es súper bonito, qué es esa cosa una rata táctica qué lindo se ve súper, súper bonito wow bueno, aquí como que de repente tuve un pequeño bajón pero en tierra se ve más bonito ahí se ve más bonito qué lindo se ve ok qué, qué, pero qué género es este eh dungeon crawler más o menos está curioso nunca he jugado un juego de esto pero siempre me han llamado la atención 8 de agosto del 2024 oh, interesante está bueno está bueno son súper conocidos oh, no, otra vez no oh, pero su madre eh, tienen un lego del Mario de NES allá atrás me encanta ese lego pero lástima que es muy caro carísimo para que vean lo interesado que estoy de que pongan a gente a hablar que estoy más pendiente del lego en nuestro juego como diseñamos un patrón llamado Hook juntos hemos diseñado un juego de señores gatetes un 80-Hoo para una versión Nintendo Switch y hay tantos más que vienen después de que el juego se lanzó nuestros patrón son una fusión de experiencia personal y la idea de la comunidad ok y ahí vi anda volando por el cuarto ahora un pingüino que random que random vale, pero quiero ver el juego por favor ¿me muestras el juego? es tipo vestido de pingüino que diablos ok un juego de tela ok interesante es un juego de pases pero con temática de telas interesante bueno está curioso está curioso está curioso tiene un poco como como esa un poquito esa esencia de los de los nonogramas de los picros más o menos las reglas por lo que estoy viendo bueno está curioso está curioso claro porque por lo menos ese 7 te dice que ahí hay 7 es de un color en el otro que hay 4 en el otro hay 6 en cualquiera de las direcciones si es como es como un picros si es como un picros más o menos pero con tela bueno me gustan los picros así que está está interesante interesante bueno está curioso está curioso como me gustan los picros me llaman la atención Stitch es Stitch uy mira tú mira tú curioso antes de terminar cuidado ojo cuidado cuidado vamos a terminar como siempre no va el Six Song yo ya yo me río por no llorar ya yo perdí la fe hace mucho tiempo de ese juego a menos que me sorprendan ahora uy que bueno sea este juego era un plataformero de esos poderosos una rana una rana pero que salta entre las sombras o algo así era una cosa ahí saltando entre entre sombras está simpático vale ok vale navestrus tap detective oh un detective pato pato detective ya este ya lo he mostrado antes oye no no dieron información del que a mi me interesaba y todavía estoy esperando fecha de ese juego creo bueno bueno último anuncio a ver sorpréndeme obviamente no iba a estar Six Song amigos obviamente no iba a estar Six Song pero este juego lo pusimos en un top hace muy poquito bueno la anterior era un juego de Wii U y 3DS si mal no recuerdo el primero era muy bueno ya un juego de estrategia de claro un juego táctico de derrotar a tus enemigos ponerlos ponerlos en un lugar para disparar las armas esas cosas si si el primero era un juegazo de verdad que yo ya dejé de esperar el Silk Song hace mucho tiempo ya hasta estoy molesto ya con Team Cherry yo siento que ya nos están trolleando a todos se están burlando de los fans por eso dejé de esperarlo les perdí la fe por la falta de transparencia de parte de ellos igual de cualquier forma lo hemos dicho muchas veces en varios lugares y si llegase a aparecer Six Song en algún lugar tendría que ser un directo general porque es un anuncio muy fuerte para un para un indie war que opacaría todo bueno al final salieron algunos juegos bastante interesantes no no fue el un gran indie direct diría yo porque no me gusta que pongan tanta gente hablando y tampoco había mucha mucha cosa extremadamente sorprendente ya bueno pues nada gracias a ustedes y ahí está bueno pues nada ahí está ese fue el indie war como siempre no son cosas eventos muy muy interesantes muy muy explosivos pero bueno aún así habían algunos juegos bastante interesantillos que me llamaron la atención y bueno para el que le interese ahí tienen esos juegos indies lamentablemente y como siempre no iba a haber sin son ya todos lo sabíamos realmente ya es un meme y yo ya dejé esperar ese juego pero bueno ahí están unos juegos bastante interesantes y bueno veremos si nintendo próximamente saca un nintendo direct general o algo así para ver sus planes principales así que nada espero que les haya gustado esta video reacción como siempre dejeme aquí abajo en los comentarios cuál fue su anuncio favorito qué les gustó qué no les gustó de este evento si quieren que haga más videos así y nada nos vemos en la próxima muchísimas gracias por ver hasta aquí no olviden no olviden un like si es gustado y hasta la siguiente con más chao